No puedo confiar ni en el criminal, ni en la policía. Estamos rodeados de violencia. Cuando existen o se dan los retenes, pues no sabe uno si es para bien o para mal. Yo perdí a un tío en esta guerra contra el arco. La violencia y el desempleo son los problemas nacionales más graves. La solución de fondo a la inseguridad, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por ofrecer alternativas a millones de jóvenes que han sido excluidos del desarrollo y del bienestar. La militarización, las cárceles, la severidad de las leyes o la mano dura no bastan. El ejército tiene una misión de defensa de la soberanía y de la seguridad nacional, no de la seguridad pública que corresponde a la policía. Poner a las Fuerzas Armadas en general a perseguir delincuentes, a investigar la comisión de delitos, ha sido un error muy grave. La policía hace su función bajo la dirección del Ministerio Público, que son expertos en derecho que se preparan para eso. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes. ¿Cómo les podemos exigir a muchachos que nada les da la sociedad, que no encuentran trabajo, que no pudieron estudiar, que viven en un ambiente de miseria? ¿Cómo les podemos exigir que sean estrictos, cumplidores de la ley? Lo primero será crear una atmósfera de progreso y de justicia. Cuando ya se cometió el delito, no tratar a los delincuentes como enemigos, que ese es el concepto equivoco de guerra. Son personas que deben pagar su deuda con la sociedad. Y también cumpliendo con la Constitución, la sanción, la pena que se les va a poner por haber cometido un delito, no debe ser una venganza social. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. La nueva estrategia de seguridad será complementada con las siguientes medidas. El gobierno se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. Nuestros encargados de seguridad pública y de procuración de justicia son hombres y mujeres rectos, incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del ministerio público y en las corporaciones policiacas. Como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tendrá reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad. Se creará una nueva policía federal, nacional, eficaz, disciplinada, honesta y comprometida con la sociedad. El gobierno respetará los derechos humanos y dejará de ser, por autoritarismo o por omisión, el principal responsable de su violación. Respetar escrupulosamente los derechos humanos de todos, de víctimas, por supuesto, pero también los demás que están alrededor y los mismos autores del delito. También tienen derecho a que se respeten sus garantías individuales. Habrá atención y apoyo a familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas por la llamada guerra contra el narcotráfico o por la represión gubernamental. Habrá una sola oficina de inteligencia. Se le seguirá pista al blanqueo de dinero en la red financiera de México y del mundo. Demandaremos con firmeza al gobierno estadounidense que se abstenga de llevar a cabo labores de inteligencia en nuestro territorio, así como de introducir armas o dinero ilegal. Se establecerá un sistema nacional de salud para la atención de las adicciones, que atiende el grave problema de la drogadicción, con énfasis en la prevención, la rehabilitación y la reincorporación fraterna a la familia y a la sociedad. Perseguir a los delincuentes, pero evitar tratos inhumanos, indignos, tortura, buscar las pruebas en forma científica, capacitar muy bien a la policía investigadora para que la investigación de los delitos no consista en obligar a golpes a que confiese un detenido. Crear un ambiente de rigor, de seriedad, pero no de terror. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se aplicó un plan parecido al que mantiene Marcelo Ebrard. Los resultados están a la vista. Hoy, el Distrito Federal es de las ciudades más seguras del país. Los ciudadanos deben participar en la construcción de una seguridad ciudadana, fiscalizando y vigilando a la autoridad. Queremos un México de abrazos y no de balazos. Si los jóvenes tienen posibilidad de estudiar, vamos a alejarlos de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales.